Muy buenas noches, estamos en Incomparables, como todos los jueves, desde las 19 horas, a través de www.radiosentidos.com.ar. Pensaron desde controles que me iban a sorprender, pero Alejandro Macías es muy atento. Buenas noches a vos, que estás en tu casa. Hoy tenemos a una invitada, bueno, como siempre, está Gastón Paz Primerano, Lucio Faulín. Buenas noches a todos. Oscar Medina Shelly, alguien que ya estuvo con nosotros el año pasado. ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Y, por suerte, tenemos una invitada, la señora Gloria Quiroga, docente, exministra de Educación por la provincia de Jujuy, entre paréntesis, my mother. Bueno, le vamos a dar un aplauso a la señora que está acá. Buenas noches, Gloria, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Esto de madre, allá en la casa. Bueno, muy contenta porque ya conozco a algunos jóvenes de acá y me siento muy congratulada de estar con la juventud, es importante. Muy bien, muy bien. Como decía acá el joven, la voz de la experiencia, pero bueno, ustedes también tienen experiencias nuevas. Mucho reconocimiento. Esta tarde estuvimos paseando por la plaza de los dos congresos y los docentes la reconocieron a la señora, nos invitaron para el 1 de mayo que va a haber un acto importante desde las 14 horas y me pidieron si podemos llevar nuestras cámaras también, hacer notas. Estamos invitados. Así que la verdad, muchísimas gracias a la gente de la escuela itinerante. Sí, señor. La escuela itinerante por la educación pública argentina. Perdón, ¿qué dijo? Una escuela itinerante que no itinira, digo, que no se mueve. De itinerante no tiene nada en realidad. Bueno, le vamos a pasar un diccionario acá al compañero... ¿Compañero? Te mandó el compañero de radio hoy, por supuesto. ¿Cómo limita la libertad? Yo le amplío el campo de acción. No, 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 para nada. Yo no dije nada malo, digo, no hablé mal de la escuela esta, pero digo, que no es itinerante no es itinerante. Sí, porque va a todas partes y vienen de todas partes. Hoy teníamos, este gastoncito, hoy teníamos los compañeros docentes de Tucumán, de todas las provincias. Entonces, lo itinerante... Es la gente, entonces. Correcto. Pero no la escuela. Entonces, no es la escuela itinerante, sino es la escuela de los docentes itinerantes. Bueno, le dicen itinerante porque ahora está en capital y va a ir rotando por todas las provincias de la Argentina. La escuela como una construcción. Exacto. Bueno, yo estuve presente. Está presente, pero lo que... Perdón, un muy breve. Itinerante. Adjetivo. Que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en el mismo lugar. Exactamente. Con lo cual, por ahora, no es itinerante. No, por ahora, al menos. Bueno, pero no chicané desde ese lado. Yo creo que... Usted no se ría así. Es un atrevido. Es un atrevido que está hoy. Le ponemos otro nombre y listo. Señores, es una escuela itinerante porque no es una escuela que está fija permanentemente durante un año. Va a estar dos semanas más acá y comienza a movilizarse por todas las provincias. Hasta el 5 de mayo en capital para ti. Yo estuve hoy presente. Estuve presente y la verdad que no sentí olor a gente infiltrada. Me parecía que eran docentes los que estaban ahí. Todos eran. La verdad, esa fue mi percepción. No conozco a mucha gente. Enseguida la reconocieron a la señora. Eran docentes. Así que me parece que hay que ir, hay que ir. Antes de prejuzgar, tenemos que ir, hay que ir. Además, que querría agregar, personalmente fui como una persona cualquiera como docente. Y sobre todo de jubilados, porque hay un movimiento muy grande de docentes jubilados. Porque viste que el docente jubilado fue realmente el que marcó el camino. En Jujuy tuvimos estatuto del docente, queridos jóvenes, en 1960. Todos los que se recibían antes tenían que hacer colas y amansadoras para tener un cargo. Entonces hay una historia muy rica en la Argentina de la educación pública. Por eso es que también apoyamos los jubilados de todo el país. Estamos de pie por la educación pública. Perfecto. Acá Mariela de Ramos Mejía nos dice, ya comenzaron esos gorilas a hablar mal de la gente kirchnerista. Yo no hablo mal de los kirchneristas. Nadie dijo nada. Igualmente. Es lo que la gente piensa. Igualmente. Si van a ligar. Ya se están atajando. Si van a ligar además la protesta docente con la protesta kirchnerista. No, nada que... Es algo, es un comentario de la persona que lo ligó. Los kirchneristas siempre estuvieron muy bien con los docentes. Nunca le dijeron que trabajaban cuatro horas y que tenían tres meses de vacaciones. Bueno, yo creo que a Lucio lo voy a llevar a una escuela para que las conozcas a todas. Desde la escuela de jornada simple, la jornada completa, albergue anexo. Lo voy a invitar a Jujuy para que haga 14 horas en lomo de mula, que lo hice yo cuando era joven. ¿Me entiendes? Desde Tilcara a Molulo, para que conozcas las escuelas de nuestro país. Pero no hay cuatriciclo, moto, nada, no implementaron nada. Todo sigue con mula. No se burle que le están hablando en serio. Está bien, pero... Porque es un asqueroso. Lucho, querido, vos sos un gran artista, te vas a México, pero sabés, tu patria es bellísima. Es hermoso. Y ahí no puede ni un helicóptero. No sabemos bien a qué va México el señor. Lo que no son muy lindos son los gobiernos, pero... No quiero ahondar mucho en el tema, no quiero ahondar mucho en el tema. De los gobiernos empecemos con la historia desde que... Bien, 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 bueno, pero no, 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 tenemos mucho tiempo. Perdón, quiero un minuto, a ver, Oscar Medina Ayeri, ¿usted quiere decir algo? No, por ahora no, estaba escuchando lo que estaba hablando acá la señora. Bien, ¿qué le parece la actitud de los chicos acá? La actitud de los chicos, un poquito agresiva, pero la señora se defiende muy bien. Gloria. Una maravilla, Gloria. Gloria, sí, te parecieron agresivos. Los quiero, a pesar de que estamos en... No sean agresivos. Tiene un temperamento, mirá cómo llevo la charla, muy bien. Muy bien, muy bien la señora. Bueno, pero antes que nada... Se ve que es una docente. Bien, la gente se preguntará... Definir una palabra no es ser agresivo, pero bueno. Ah, bueno, la gente se preguntará... Calma, Gastón. Oscar, faltaba la rueda. Estoy muy calmado. ¿Cómo? ¿Qué? Le faltaba la rueda a la escuelita, mamá, ya va a empezar a caminar, no te hagas problema. Bueno, perdón, la gente se preguntará, ¿qué es eso que hay a mis espaldas? Ayer cumplí 50 años, aunque no lo parezca. Bueno, bien. Medio siglo. Aplaudan con ganas. Un lustro, un lustro. Eh, medio siglo. Se ve que anoche ya se cansaron de felicitarme. Pero hoy acá el caballero Faulín me trajo un presente. Yo no sé qué hay ahí, la verdad. Pero bueno, vamos a compartir con la gente. Cuando quieras, es tuyo. Bueno, es su momento de presentar el regalo que trajo para esta persona que soy yo. Se lo rompió. Bueno, como todos sabrán, los que me siguen y los que no, soy aerografista, pinto con aerógrafo, eso es el que no lo sabe. Bueno, ya está informado. Y realicé un... Por favor, los celulares. Qué vergüenza. Bien, vamos. Están llegando los mensajes, se quedaron. Y bueno, así que le realicé un cuadro, Ale, y espero que le guste. Lo más importante es que vos te veas lo que a mí misma me gusta cuando los entrego, lo que es la reacción de la gente, es si realmente se ve. Yo quiero que realmente me digas si sos vos. Si vos te reconoces como cuando te ves en una foto o te ves en un programa, se trata de vos. A mí lo que más me gusta pintar es retratos, es un retrato tuyo. Bueno. Así que eso es lo más importante, que realmente te llegue. Sí, sí, sí. Bueno, procedamos, procedamos. Sería lindo, Lucio, que por lo menos dos palabras nos explique a los que no somos artistas. No, pero no hay tiempo, señora. Si usted quiere conducir, la invito a... Está impaciente por ver el cuadro. Es lo que quiere ver el cuadro. No, yo no es que quiero ver el cuadro. Hay un reloj que corre, chicos, así que vamos con el... Bueno, pero era el concepto. No, está bien, está bien, discúlpeme. No importa, después en otro programa se lo podemos dedicar, no hay ningún problema. Así que no sé, si... Bueno, proceda. ¿Querés destaparlo vos? ¿Querés que lo destape yo? No, no, usted, usted sabrá vos. Vamos a ver. No sé cómo venimos de cámara, pero bueno, haré lo posible para... Sí, cuido, no se lleve. El señor Lucio Faulín está procediendo a descubrir la obra de arte que hizo en honor acá al conductor, a su compañero. Eppel está muy preocupado, no quiere que le rompan las paredes del estudio. Por favor, Faulín, por favor. Así que bueno, espero que guste. Este es tu cuadro. Muy bueno. Bien, una maravilla. Muy joven está bien. Bien. Te mató, tu vieja te mató. Bien, no, estoy más joven acá parece. Esto era antes del... Che, qué bueno. Muy bueno. No, gracias Lucio. Hermoso el trabajo. Che, Lucio, te felices. Buenísimo, que te haya gustado. Está muy lindo. Por eso era importante saber cómo lo hace. Eso no es un canas, es un reflejo. No, es un reflejo de la foto, reflejo de la foto blanco y negro. Quedan así. Sí, qué hermoso. Y bueno. Qué maravilla. Guau, guau, muy lindo. Ahí viene producción, la gente a ayudarlo. ¿Sucedió algo? Ah, perdón. Igual ya me... Ah, para que se vea bien el cuadro. Y el marco, todo, el marco que... ¿Lo hiciste vos también? El marco hecho por... Sí, 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 absolutamente todo hecho por mí. Acercate al micrófono para hablar. El marco hecho por mí. Este, bueno, ilustrado a muñeca, con terminaciones dorado y todo lo que se puede apreciar. Qué hermoso. Está enchapado en caoba. Bueno. Muy lindo, ché. Para dar la terminación, aparte de tener la pintura hecha, para dar la terminación también. Agregado a la generosidad, ¿no? Que es un gran valor. Muy bueno. Aparte de pintar cuadros, también soy humanista e ilustrador, así que bueno, eso también lo hago. Sí, hay que agregarlo. Sí, bien, bien. Bueno. ¿Yo tengo que decirte algo? No, está bien. Si te gustó o no. Me gusta, aunque ahí parece que me falta un diente, ya tengo todo. En la foto estaba así. En la foto... Eso es un asqueroso, lo hiciste a propósito. En la foto estaba así. Yo voy a agarrar un blanquito y le voy a poner un diente. Che, que tengo todo. No, por qué. No, está muy lindo. Está, está, se vea. Está muy bueno. Otro aplauso al Luz. Otro aplauso para él. Muy bien, muy bien. Hermosísimo. Muy bien recibido. A mi casa, a mi casa. Sí. Venga más acá, si no están tan amontonados ahí, van a terminar todos en pareja. Bueno, gente... Bueno, muchas gracias. Gente, bueno, la semana... Tenemos imágenes, no hay un video. Por eso estamos todos acá, para que nos va a explicar qué piensa Gloria y nos van a explicar un poco los chicos de qué se trató. Un tema, se le podría decir de actualidad, porque se sigue tocando, en Santa Cruz, gente que atrincheró a Cristina y a Alicia. Se dicen diferentes cosas. Pero vamos a proceder a compartir con ustedes unas imágenes emitidas por animales sueltos. Les afanamos un poquito el videíto. Así que compartimos con ustedes estas imágenes y este video. Una imagen más también, no sé si la podemos mostrar. Parece Venezuela. Esta que es la residencia de qué? La residencia oficial de Alicia. Ah. Y donde Cristina está adentro y las personas se autoconvocaron, recordemos... Ah, Cristina. Está Cristina adentro. Cristina Kirchner, en Río Gallegos. Está Cristina adentro. Se enteraron que está Cristina y está... Estás cargando. No, por eso me están... Es la información que te llega, Mariel. Exactamente, y me llega por distintos lados también. Está una suerte atrincherada en la residencia oficial de Alicia. Recordemos que los empleados de Santa Cruz no están cobrando desde lo último que cobraron fue febrero. Cuatro meses. No cobraron marzo, venían cobrando desdoblado. Los jubilados cobraron menos de la mitad. No cobran los judiciales, no cobran los estatales, no cobran los docentes. La otra vez estuvo atrincherada Alicia, ¿te acuerdas? Así que... Pero, a ver, esto es en Santa Cruz. Esto es en Río Gallegos. Sí, esto es en Río Gallegos frente a la residencia oficial y piden hablar con Alicia. Piden ser escuchados con Alicia Kirchner, con las gobernadoras. Se empezaron a autoconvocar por las redes. Esto es fuerte, señores. Esto es grande. Esto está pasando ahora. Es un último momento de animales sueltos. Atención, ¿eh? Esto es grande. Vos recordás que Cristina pedía que le paguen como corresponde a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y en su propia provincia no se los pagan. Bueno, muy bien. Esto sucedía en animales sueltos. Ya llegó otra persona, Gabriel Daneri, a nuestros estudios. Bueno, Gloria, ¿qué piensa de lo que escuchó, de lo que vio, de las imágenes, de lo que se compartió con el público en el programa de Fantino? Para usted, ¿esto es verdad? ¿Está todo armado? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sería muy... Tendría mucho atrevimiento de dar juicios de valor determinados porque hoy también los medios de comunicación... ¿Está sonando bien este micrófono? Bien, ahora. Se escuchaba saturado. Hay tantas campanas desde los medios de comunicación y nosotros que venimos del interior, en el caso mío particular que vengo desde la provincia más austral como es la provincia de Jujuy. ¿Qué te pareció esto? A nosotros no somos tan... A vos, yo quiero saber lo que a vos te pareció. Pero también hablo en nombre del espíritu nuestro. Está bien, pero vamos rápido. ¿A vos qué te pareció? En primer término, me gusta más poder tener con rigor de verdad alguna información más firme, más verídica, porque hoy en día no sabemos toda la dimensión que fue esto. Ahora, particularmente... ¿Pero llegaste a ver a la gente que estaba rodeando...? Hemos visto muy poco en Jujuy, pero sí hemos visto toda la amenaza, todo el atropello, más allá de las ideas políticas. ¿Y te daba la sensación que estaba armado, que la gente salió a la calle...? No, yo creo que en este momento, como cualquier cosa se puede armar a través de las redes, a través del que te llama, y hay gente que cree, hay gente que actúa de buena voluntad, que creen las ideas, que creen... pero también hay gente que analiza bien los procedimientos. Por más que tengamos ideas distintas, a mí me pareció muy abrupto lo que han hecho, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social... ¿Y te pareció armado o era la gente que se autoconvocaba? Yo no digo que se ha armado, la gente también puede autoconvocarse, pero puede armarse a la autoconvocatoria. Entonces la gente va creyendo, y hay otros que no, y bueno, hay tantas diferencias policías. Inducidos, usted dice que fueron inducidos... No, yo digo que quien llama y convoca también hay dudas, ¿me entiende? Entonces uno va. ¿Para usted, eran ciudadanos comunes y corrientes o pertenecían a alguna línea? No, yo creo que eran organizaciones... Yo creo que era una organización también, ¿no? Bien, a ver un minuto, Oscar, vos qué pensás. Sí, yo también. Sí. ¿Qué? Decimos. Sí, hubo una organización. ¿De parte de quién? Por parte de quién. Y bueno, eso yo creo que el gobierno actual tiene algo que ver, porque se manejan de esa manera. ¿Que el gobierno nacional actual o la gente que está en Santa Cruz...? El gobierno, este gobierno que tenemos, este presidente que tenemos, se maneja de esa manera. ¿Estás diciendo que Macri puede haber tenido que ver con esto? Macri, o sea, Macri tiene una forma de manejar las cosas que es de esta manera. Por algo siempre Macri quiso la policía de su lado. Por algo, porque es un tipo que le gusta hacer este tipo de cosas. Bien. ¿Lucio? Perdón, yo agregaría que los diputados del gobierno nacional que están en Santa Cruz. Bien, o sea, gente que está en Santa Cruz que pertenecen, que responden a cambio. Una de ellas estaba en Estados Unidos en ese momento. Yo, que hubo gente convocada, no me cabe la menor duda, la gente se cansó, se se enteraron que estaban estas personas ahí, antipáticas para mí, y fueron autoconvocados por ellos mismos y su indignación y su cansancio a protestar. ¿Perdón, quiénes eran las antipáticas para vos? Alicia Kirchner, la expresidenta, gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver con esas antipáticas o simpatías? Bueno, lo que sufrió la agresión. Justamente, la gente se lo demostró, se lo demostró y como se lo tiene que demostrar todo el pueblo argentino que está indignado. Bueno, él está firmando la cosa. No, 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 o sea, lo armado fue el pueblo argentino que fue... No, hay que hablar con criterio. El pueblo argentino no. ¿Autoconvocado? Un sector del pueblo hizo esa convocatoria. ¿Por cansancio? Ah, pero un sector o lo mandó Macri, póngase de acuerdo. Yo, de mi punto de vista, que muchas veces la gente no quiere hacerlo, yo soy partidario de que cada político, así como lo hicieron con Cristina ahora, bueno, vamos a hacerlo con todo. Bien. A ver qué pasa. A ver, Gastón, que se reía. ¿Cómo terminamos? ¿Por qué se ríe cuando habla Medina Chile? ¿Usted no... ¿Por qué se ríe cuando habla alguien que no piensa como usted? No, 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 es que no, al contrario. La gente ve todo eso. A mí lo que me llama la atención es cómo se mide con diferentes varas una misma situación, según en dónde y a quién se le dé. En primer lugar, quiero aclarar, el escrache, sea Cristina Kirchner, sea Macri o sea quien fuere, estoy en total desacuerdo. ¿Por qué? Primer punto. ¿Por qué? Porque no me parece que sea la forma. ¿Pero por qué? Esta forma de escrache, digo, pará, a ver, momento. Un escrache de salir y quejarse es una cosa, y un escrache de salir a insultar, a tirar piedras, a tratar de... Vos me decís el escrache, ¿a un sector o en general? No, en general se refiere a quien fue, al que se lo merezca. Cuando fue a Macri no estuve de acuerdo, cuando fue a Cristina no estuve de acuerdo, cuando fue a Lázaro Báez no estuve de acuerdo, a Zanini tampoco. No, está bien, yo comparto, comparto con vos. Ahora, después creo que termina quedando en un segundo lugar, si fue armado o no fue armado. Pero, a ver, yo creo que como todo, hoy por hoy, digo, un sector posiblemente haya estado organizado, ¿sí? Lo cual no quita mérito, digo, quita mérito el escrache de por sí, ¿está bien? Y seguramente otro sector haya sido por motus propio. Ahora, lo que a mí me causaba gracia, digo, es que uno de los comentarios que vos hiciste cuando abriste la nota, digo, parte de las quejas eran porque los jubilados no cobraban porque los maestros no cobraban. Ahora, lo que a mí me causó gracia es que tanto la señora como el señor a mi lado, los dos estaban en desacuerdo con cómo se encuentran los docentes en la Argentina, estaban de acuerdo con esta escuela pseudo-integrante y demás, y no hicieron ningún comentario acerca de la gente que se fue a quejar porque no cobraban los sueldos, docentes y jubilados. Esa es la parte de medio gracia. Bueno, yo no entiendo nada. Claro, está queriendo decir que ustedes hablan en cuanto al contenido, a lo que sucede con la escuela itinerante, que apoyan a los docentes, y que no les importa lo que le sucede a la gente de Santa Cruz. Pero escúchame, algo así quieren decir, o me equivoco. Bueno, pero si el gobierno nacional, pero la queja fue por eso, parte del pueblo que se... No, 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 en realidad fue así. Se dice que el pueblo, la gente de Santa Cruz estaba esperando una respuesta de parte de Alicia Kirchner en cuanto a sueldos. Y que no les gustó, porque se corría la bola, de que al día siguiente iba a reunirse Alicia Kirchner, Cristina, para lanzar la candidatura de Florencia Kirchner como diputada. Así dijeron los medios. Eso se dice, que por eso la gente se enojó, como que dijeron, ¿cómo? En vez de respondernos a nosotros, están planificando la candidatura de Cristina. Es la única que les quiere. De Cristina, de Florencia. Y yo les digo, el año pasado lo dije, Cristina se va a postular, se va a postular y va a ser senadora. No porque yo quiera, es algo que pienso, que siento, y es obvio que mucha gente la quiere y la respalda. Bueno, pero volviendo al tema, creo que es una estrategia también, tal cual vos lo planteas, también inducida a eso. Porque el tema era a plantearlo de las candidaturas y no mirar el meollo del problema, que era no cobrar los sueldos de los trabajadores de la provincia. Entonces todas estas estrategias se mezclan y ¿quiénes son los más perjudicados? Aparte de los protagonistas, seamos peronistas o no, cuando sos tan insultado, tan escrachado, también aparte de doloroso es injusto. Pero ¿quién es el más? Esa es la propia población, que reclamaba por qué no cobraban los sueldos. Es bastante complejo, ¿no? Y vos como una persona que, digamos, sos peronista, kirchnerista también, no sé si definirte así, ¿qué sentís en cuanto a Alicia Kirchner que no les daba una respuesta a esta gente? Bueno, primero quiero aclarar que también hoy se ha instalado el verso, como decimos en Tucumán, el verso de que el peronista puede ser respetado, pero si es peronista y kirchnerista no sirve para nada. Yo creo que esas... Bueno, se dice que son dos cosas diferentes. Con esas expresiones no se debe trabajar en la política, porque yo soy peronista, y bueno, soy mucho mayor que todos estos pimpollos que están acá, pero vengo desde mi juventud y desde mi adolescencia siendo peronista. Y sé que el peronismo, como decía el general Perón, si me permiten los compañeros de la mesa, él decía, nosotros los peronistas somos, cuanto más nos atacan, somos como una bolsa de gato que nos reproducimos. Disculpe, Gloria, pero hay peronistas que te traicionan por plata. Pero en todas partes. A mí anoche un compañero y amigo me traicionó por ir a ganar plata y no fue a mi cumpleaños. Y es el señor Daneri, le importó más el dinero que el amigo. Así que a mí ayer un peronista, kirchnerista, bolivariano, no sé cuántas cosas más, me traicionó en el corazón. Y yo tengo que perdonarlo, tengo que perdonarlo. Va a tener su derecho a réplica. Lo quiero. Es indefendible su derecho a réplica. ¿Pero ganó por lo menos? En cambio acá el super kirchnerista... También se fue en un momento. Pero el señor vino... Violina en bolsa. Por favor, no hablen sobre el conductor. No hablen sobre el conductor. Pero perdón, pero el señor kirchnerista volvió, me buscó, me llevó a casa. Usted, justicialista, se fue enseguida a ver a la nueva... No, 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 no. Ahí, iba con el celular, mi amor, ya voy corriendo, esperame. Pero recién me sorprendo que era justicialista, Gastón. Pero señora, si ayer lo dijo en la mesa, un justicialista extraño. No, 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 lo dijo ayer el señor en la mesa. Estaba buscando la línea. No me asignaría jamás a ningún partido. Está bien. Digo, porque no soy fundamentalista. Entre todos los partidos, el que más se asemeja a mis gustos es el justicialismo. No, no, no lo parece. No el peronismo. El justicialismo... Pero el concepto del fundamentalismo no es que yo sea afiliado a un partido. No, 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 para nada, no, no, no quise decir eso. Yo no soy fundamentalista, pero soy una libre pensadora que voy con el peronismo porque vengo desde... Y siendo muchas veces adversario de muchos peronistas que traicionaron la doctrina, traicionaron... Ahora, ahora, volviendo a la pregunta que no ha sido respondida. ¿Vos qué le dirías a Alicia Kirchner en cuanto a lo que la gente esperaba? Que le pagaran el sueldo y no sucedía. ¿Qué le dirías? Que renuncie. ¿Qué le dirías? No. La pregunta es para ella, señora. Bueno, pero... Primero... No sea gorila, señora. Me dejé llevar, discúlpeme. No sea gorila, no sea... Discúlpeme. Eso es gorilismo. Yo vengo de un trabajo docente donde el método no es dirigir la comunicación. ¿Qué le dirías a Alicia? ¿Qué le dirías? Si no vamos a ir al corte y tu respuesta va a ser. No vas a acordar a Capitanich a la mañana cuando hablaba y hablaba y no se sabía por... Señor, espérate. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué va a ser de protagonismo? Ese es el artista del cual... No, no, bueno. No, bien, libre, somos libres pensadores. No, bueno, está bien, pero esperen al conductor un minuto. No, yo creo que... Pero, ¿qué le dirías? Ya dio ella el mensaje también. ¿Qué le dirías? Que actúe primero con la paciencia suficiente que no le vaya a perjudicar sus tomas de decisiones racionales. Segundo, que tiene que seguir tratando con el presidente de la república que la tiene como, me entendé, como figurita y no la atiende. Entonces insistir, porque acá el gobierno central y el máximo jefe de estado es el señor Macri. Bueno, él hay que respetarlo porque es el presidente. Pero ella tiene que seguir haciendo todas las gestiones con el presidente. Porque si no, me hace acordar a los docentes que el señor Macri... Se olvida que hay una ley de financiamiento. Entonces, yo creo que con el diálogo, pero sin perder de vista la problemática. Acá hay una problemática grave que... Está bien, está bien, está bien. No hay tiempo para análisis profundos. Bueno, bueno, basta ya. No, 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 no podemos tanto. Este conductor nos baja la barra. Y no, señora, pero acá no diga eso porque acá hay un tiempo y que Daneric no apoya lo que dice la señora. Es medio del pro. Ella quiere hablar todo sola. Lucio, ¿qué quería decir? No, 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 que hay poco tiempo y que, bueno, está bien, está perfecto. ¿Usted qué le diría a Alicia Kirchner? Que renuncie directamente. Porque tiene que dar un paso acostado, evidentemente, no está capacitada para el cargo local. Supuestamente la ha elegido la gente. No te vayas al extremo. Eso se arregla con plata. ¿Quién pondría a hacer Santa Cruz? Que mande la plata, Macri. Que vayan a elecciones, como vivimos en un país democrático y en democracia, que vayan a elecciones. O sea, ¿por qué le dirás a Alicia renuncia? Por favor, pero... El pueblo lo decida. Si tienes la cámara. Que el pueblo lo decida y que no metan la mano como la metieron para que ella sea la gobernadora. Bueno, volvemos al pasado. No, 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 volvemos al pasado. Muchachos del PRO, dedíquense a accionar. Que no metan la mano en los votos. La novela del pasado. Que cuenten bien los votos como corresponde. Disculpame, porque los votos sí ganaron bien. No ganó el macrismo. ¿Cómo ganó el macrismo? Con los votos. Perdón, el recuerdo de votos se cortó cuando dijeron, listo, ya está, ganamos. No, pero son los que más protestan con los votos y ganaron. Si tienen tanta razón y las cosas están tan bien como dicen, que vayan a elecciones. Que haga un paso al costado, que renuncie, que vayan a elecciones. No, él habla de Alicia Kirchner, dice que tiene que renunciar. ¿Pero por qué? Porque según él, dice que la señora no está capacitada. No, y si no le mandan la plata para que... Las provincias todas se manejan. Pero no, se ha girado muchísima cantidad de dinero a las provincias. No, Macri, Macri no mandó nada, no mandó un banco. No le manda a nadie. ¿A quién le manda plata? La repartiste. No reparte a nadie, Macri. Las provincias. Bien, Gastón, algo que agregar antes de ir al corte. Sí, no estoy de acuerdo con que renuncie ningún mandatario. Muy bien, estoy de acuerdo. En absoluto, creo que tienen que asumir por una vez en la vida el compromiso por el cual fueron elegidos. Parte de ese costo lo tiene que pagar también la gente que lo eligió. Digo, para bien o para mal, es un costo que tenemos que pagar y tenemos que aprender a elegir nuestros mandatarios. Y como tales, tienen que quedarse en el poder. Salvo que ella vea que no puede seguir adelante, para lo cual debiera en tal caso llamar a elecciones. Que para mí tampoco es lo ideal, ¿eh? Digo, ni que renuncie ni que llame a elecciones. En una democracia. Exactamente. Que sigan así, todo lindo. Pero bueno, ahora, tiene que asumir parte de su responsabilidad. Es una de las provincias que proporcionalmente tiene más coparticipación que el resto. El tema es que tiene un problema muy grande que es la cantidad de empleados del Estado. Digo, hace muchísimos años que gobierna el kirchnerismo. Digo, acá no pueden hablar de herencia. Desde el 83 que gobierna. Exactamente. No pueden hablar de herencia, no pueden hablar de un montón de cosas. Claro, a mí me llamaba la atención. Yo dije, pero cómo tanto tiempo ahí en Santa Cruz que no tengan... Si lo siguen votando. Pero bueno, hay gente que me dice, no, pero ahora Macri no le pasa dinero, que le pone palos en la rueda. Desde el 83 que están en el gobierno y la culpa la tiene Macri. Yo no lo veo a Macri pensando todo el tiempo. No, no, no. No lo veo ahí tramando, bueno, le pongamos palos en las ruedas a Alicia y a todos los kirchneristas. No sé, yo lo veo como enfocado en lo que quiere hacer. Macri cuando hizo el asado en la... ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Lleva adelante el país? Adóna, no está haciendo mierda. ¿Cómo? No está haciendo mierda. No, con estos términos no se puede hablar. No hay conversación que se siente. Pero ¿cómo vas a hablar del presidente? No estás haciendo mierda. No sé, no sé, atrevido, soy con el conductor. ¿Cómo no voy a hablar? Yo creo que yo puedo opinar. Discúlpeme. Pero ¿qué está haciendo? ¿Usted cree que Macri está jugando a la Playstation? Casi, casi, te diría. Eso le gana a Máximo. ¿Cómo pagaría por estar ahí con Trump y con Macri? ¿Sabes qué le está diciendo? Sí, para ver qué negocia usted. ¿Tran le va a estar diciendo? ¿Vos sos malo, boludo, que la paloma le va a ver? Para ver qué negocia usted. Las mujeres de ambos dos son muy lindas. Yo quiero que hable, Oscar. Yo quiero que hable. El conductor no tiene que... No, no, no hable del conductor. No, yo no tengo ninguna balanza. Yo acá soy... No, señora. No, señora. Yo acá soy bastante justo con todos. No. No, señora. No, tengo independencia política. Información, no opinión, respecto a que no se le estaba girando fondos. En estos primeros cuatro meses, la provincia recibió 1.435 millones en concepto de adelanto. ¿Quién lo dice? ¿Sí? ¿Quién lo dice? Telam. Ah, bueno. Telam. Telam. Señores, tenemos que ir al... Telam no lo mismo que tiene. Bien, tenemos que ir al corte. Bueno, Oscarcito, ¿alguna cosa que agregar? No, no, un placer. Porque viene la Neri en tu lado. Yo me tengo que ir porque vos sabés que tengo que hacer otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué negocios? Usted está haciendo negocios con Calcaterra. Y se viene a ser el... Acá el kirchnerista de pura cepa. La Neri es un capo. Me encanta que haya venido. Y después dice que no hay trabajo. Está haciendo negociado. Esto dura cuatro de la mañana. Vamos, vamos, vamos. Dura cuatro de la mañana. ¿Dónde parece? Ahí está, ahí está. Antes de ir al corte. No, el país no progresa. No, está bien. No hice más. Un pañero artista. Un minuto, tengo que ir al corte. Pero con tu... ¿Alguno se van a México? Yo me voy a Puente de la Noria. Ahí está. Yo me voy a Puente de la Noria. Señores, por favor. Y él se va a México. Por favor. Por favor, un minuto. Vamos al corte y quiero que con el... Con algo que... Oscar, mirá la cámara y quiero que digas... Cristina, volvé. ¿Cómo lo decís? Cristina, volvé. Cristina. Y nos vamos al corte. Iranearás en Europa con Cristina. No, pará. No estés... No, no, no. Yo veraneo acá. Yo veraneo acá. Chicos, por favor, me quiero ir al corte con él y que nadie diga más nada. Vamos al corte. Yo veraneo acá. Y pida a Cristina que vuelva. Con los deditos, con los deditos. Que vuelva, que vuelva. Grite, grite, grite. Vamos, Cristina, volvé. Volvé, volvé. Y vamos al corte. Seguimos en Incomparables. Ya se sentó Gabriel Daneri. Enseguida vamos a conocer a un artista, un cantante, Francisco Alvero. Bueno, este es el regalo que... Me trajeron otro regalo, gente. ¿Cómo se... Esta bolsita... ¿Me lo sostiene? Bueno, cómo no. Ahí está. Daneri me ha regalado... Uh, miren este libro que me regaló Daneri. Las más importantes obras del teatro argentino. Teatro abierto. Carlos Gorostiza. Gracias. Obaldo Dragún. Roberto Posa. A mi amigo Alejandro en su nuevo abril. Gracias. Y por el amor al teatro, es cierto. Gabriel, gracias, Gabriel. Nada menos que en el teatro abierto. Mirá qué lindo. Miren ese libro, eh. Qué maravilla. Es una edición de Argentores, eh. De la sociedad de autores. Soy mucho más culto que vos. Además la época que todos los escritores maravillosos hicieron. Perfecto. Seguimos hablando sobre... Bueno, ahora sobre el tema que habíamos tocado en el bloque anterior. Vamos a compartir un poquito de lo que dijo Cristina Kirchner. cómo mostraba el estado en el que había quedado la residencia. Así que vamos a compartir. El audio dura unos minutos. Lo vamos a cortar así, pero mandalo, Ale, mandalo, mandalo. Directo a la residencia de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Faroles rotos, paredes llenas de impacto de piedras, ventanas rotas. Y ahí se pueden ver los impactos de piedras directamente rotas. Ahí también... Acá está el mástil, el mástil de la bandera. De acá sacaban las piedras, estos cantos que se ven acá. Y con estos cantos los tiraban contra el techo. Más parte del cordón que están recolectando. Pero acá se puede ver parte de las piedras que retiraron para tirar contra la casa. Si podés seguir... Vení. Para que te des una idea. Aquella es la calle por donde pasan los autos. La vereda, la reja que separa... O sea, como un muro, ¿no? Acá no hay muro. Es una reja que sepa que estaba allá cuando Alicia fue electa gobernadora. Y que separa la vereda de lo que es el jardín de la residencia. Acá entraron, pisotearon, hicieron algunas otras cosas nomás. Tiraron piedras. Y este es el acceso directamente a la puerta. Fijá que ese acceso porque después nos vas a ver de adentro lo que tuvimos que hacer para que no pudieran entrar anoche. Miren lo que hubiera pasado si hubiera ganado Scioli y Sabini en todo el país. Lo que está sucediendo en Santa Cruz. O sea, montaron una escena con los medios de comunicación, con los dirigentes de Cambiemos y de partidos de ultraizquierda, podríamos decir, en la provincia. Qué curioso. Muestran una virulencia fenomenal aquí en Santa Cruz donde no se despidió a un solo trabajador. Porque pese a estar súper poblada la administración pública, sabemos que la gente... O sea, lo sabe la gobernadora. Bueno, si echa a alguien a la calle es condenarlo a... Bueno, más o menos estas eran las palabras de Cristina. Vamos a arrancar con Gabriel Daneri. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, terrible. Hoy justo toca un día a Ciago para el país donde se está sellando... No, no, pero hábleme del video. ...el pacto más infame de la historia argentina, pero eso se los comento después. Claro, claro, no mezclemos los temas. Es terrible, ¿no? Encima no hay tanto tiempo. Bueno, esto... Sabemos que cuando esta misma gente que está hoy en el gobierno se robó todo y huyó y nadie quería ser presidente, Dualde, que sí afrontó las cuestiones con todos los senadores justicialistas y radicales, dijeron, ¿quiénes son los dos mejores gobernadores del país? ¿Dónde estuvo Dualde ahí? Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez. No, 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 Gloria, perdón. No, pero dígame qué te pareció lo que la gente le hizo a Cristina. No, la gente no, es un grupo mandado por los... No se enojen acá. Es un grupo mandado por los servicios Mañeto y Macri, un grupo de criminales... Eso, eso es lo que la gente quiere saber. Y casi podría haber muerto Cristina, Alicia... O sea, a vos te parece que fue armado. Que fue armado. ¿En serio? No, te estoy preguntando, te pregunto, Gaby. Por supuesto. Bien. Esta es una provincia que está cada vez peor porque ha tenido que poner muchos empleados públicos, sobre todo en la gestión, las dos gestiones de Peralta. Bien. Y Alicia Kirchner no quiso echar a ninguno porque no los quiere echar porque los condena al hambre. Como tiene un poco de sentimiento, por estos sinvergüenzas no le pasan un mango y así está la provincia, una provincia que todo el mundo se quería ir. Cuando estaba Kirchner, todos queríamos irnos a Santa Cruz. ¿Vos compartís con lo que dijo Medina Shelly recién que esto fue obra de Macri? ¿Vos creés que es así? Macri, Mañeto y los servicios. ¿Estás seguro o pensás? ¿O alguien te dijo algo? Mañeto, Mañeto y los servicios. Bien. ¿Estás seguro? Segurísimo. Yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuánto fue lo que recibió la provincia en este año? No, no importa. Ah, no, no, porque recién que no le mandó dinero. Entonces digo, estimo que sabés por ende si le mandó o no le mandó o cuánto le mandó. No le manda, no le manda. No le mandó. No le manda. Hace mucho no le manda. No le manda ninguna partida especial, ninguna, como le manda a Jujuy a todas las provincias amigas donde van a encarcelar y torturar gente. ¿Pero vos lo sabés o te parece? No, lo sé, lo sé. ¿Cómo lo saben? ¿Cuáles son las fuentes que a ustedes les informan? ¿De Jujuy al mismo gobierno? Son todas fuentes oficiales que se pueden ver a través de las páginas de internet por el Ministerio de Economía. Y en las páginas internacionales se puede ver el pacto que hoy firma Macri en Estados Unidos entregando la riqueza a Argentina. Está bien, pero cuando decimos yo lo sé, estamos dando a entender que tenemos una fuente privada. No. No, no. Por eso. Como cualquier otro, revisando, en lugar de escuchar las mentiras de Telenoche y esos programes, me meto en internet, busco las cifras oficiales, Ministerio de Economía, datos internacionales, prensa internacional que no esté juzgando este juego. ¿Vos decís que no le mandó ni un centavo el presidente de Santa Cruz? Le mandó la parte, su parte de coparticipación. ¿Cuánto es? Ninguno tiene un nombre técnico. Debate algo. La señora Sabra que le mandó a Jujuy, a la provincia de Buenos Aires, millonada. ¿Cuánto le mandó a Jujuy? No, no es cuestión. No, no, no. Gloria, por favor. No, no, no. Esa respuesta estuvo mal. Gloria, anda a búscalo. No. Si ustedes tienen que ayudar, hay gente que por ahí quiere saber. Ayudemos al público. Si ustedes tienen una cifra, tienenla al público. No, no, no. Pero la charla no es que no me tienen que convencer a mí. Hay una gente que nos está escuchando. Pero no me decís a mí, anda a búscalo. No, no es así. Un público... Les hago una pregunta. Si tienen idea, respóndanme. No me digan, anda a búscalo. No, 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 no es nada. Estoy preguntando. Ustedes saben, estoy pidiendo información, nada más. ¿Para qué nos sentamos acá? Para informar. Exacto. Le informo al público. ¿Cómo no me voy a poner si me falta dar respeto? El público, si quieren saber, las partidas especiales... Entonces, si usted... Ah, perdón, perdón, Gabriel. Ahí te doy la palabra. Disculpe. Es que tengo una... ¿La señora qué dijo? No, el gobernador, en el caso de Jujuy, el gobernador Morales informa. Él, ¿para qué? Si es para obra. Y bueno, nosotros no somos los técnicos que... Morales, dígame... Pero eso, pero no me estás dando... Pero no puedo venir a decir, no me acuerdo en este momento. Ah, es que... Pero él anuncia. Perdón, pero Gloria, yo te voy a hacer ver el programa. Hace rato me dijiste, yo lo sé, me dijiste, yo lo sé. Lo sé porque lo escucho de Jujuy. Bueno, pero lo sabés por boca y jarro. Porque no veo en la televisión. Por boca y jarro. No, 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 de ninguna manera. Pero es que entonces, ¿cómo lo sabés? ¿Tenés una fuente privada? No induzcan. Lo escuchaste. No induzcan. Yo no induzco a nada. Cuando veas el programa, te vas a dar cuenta que no me estás respondiendo a lo que pregunto. Gabriel. Sí. Gabriel. Para informar al público. El público puede buscar a través del Internet, de las páginas del Ministerio de Economía, y fijarse en los fondos especiales, que tiene un nombre que ahora no recuerdo, AT, algo. Sí. especiales que manda el gobierno nacional a las provincias. Va a ver que todos esos fondos son mayoritariamente a gobiernos afines, hay también a gobiernos no afines, mayoritariamente son a gobiernos afines y a Santa Cruz es cero, salvo lo que le corresponde como coparticipación. Entonces Santa Cruz, además que está todo el sur una política de desindustrialización, porque importan, entonces Tierra del Fuego, la gente se está yendo, está migrando. ¿Y cuándo fue la última vez que vos ingresaste a esa página y captaste este informe? Todas las semanas veo, todas las semanas reviso páginas de internet internacionales. Por eso recién te preguntaba, si tenías idea de cuánto recibía Jujuy. Yo no recuerdo, López. Ah, ahí está, que me digan no me acuerdo me parece bárbaro, pero que me digan no, buscálo vos, no, no se enojen, no se enojen. Pero el conductor debiera tener acá... No, porque para eso tengo invitados, no, porque si no hago el programa yo solo y tiro cifras solo. No, para eso tengo invitados que son idóneos para hacer ese tipo de programas. No, un técnico que vengan acá los técnicos de los gobiernos. Bueno, vendrán, pero por ahora no están los técnicos de los gobiernos. Los llamás y se hacen los boludos. Ah, y sí, es así, es así. Porque así también juegan con eso. ¿Y qué programa y dónde? ¿En qué canal de televisión? No, es una radio, ah, sí, ¿me entendés? También son así, se hacen los que dicen, ay, que el pueblo, el pueblo... Y después van a donde les conviene, a donde la camarita vende, vamos, que son todos iguales. Gastón, ¿querías decir algo? Primero que sí recibe fondos especiales. De hecho, fue la primer provincia en el 2015 que recibió fondos especiales, lo cual fue bastante extraño. ¿2015? Sí, exactamente. ¿A fines del 2015? ¿A fines del 2015? No, 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 en absoluto, no, 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 pero a ver, si me deja, ¿Fines del 2015 asumió Macri? Bueno, pero asumió. Ni bien asumió. ¿Qué asumió? A ver, de hecho estoy diciendo que es algo que se extrañó, ¿sí? Porque fue la primer provincia... Ah, es verdad, que recibió fondos, sí. Exactamente. A los 10 días que subió Macri. Exactamente, entonces, digo, a ver, ha tenido fondos. El año pasado también recibió fondos. Hace cuatro días se juntó Macri con el Ministro de Economía justamente para ver este tema. Y ahora yo te hago la pregunta a vos, ¿cómo sabes cuál es la fuente? Con Alicia Kirchner. ¿Cuál es la fuente que a vos te permite decir esto? No, 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 el Ministerio de Economía. Digo, para que la gente lo sepa. El Ministerio de Economía lo pueden ver. Perfecto, para que la gente lo sepa. A ver, lo de 2015 me lo acuerdo. Perfecto. Eso fue memoria. Sí, yo también. En el 2016, sí, en la página del Ministerio de Economía, como bien dice Gabriel, y también es información, y son trascendidos, que aparentemente se va a estar juntando la semana que viene o la otra, Macri con Alicia Kirchner. Muy bien, señores. Además que no le conviene tampoco que una de las provincias estalle, sea del partido político o sea, el país es uno solo. Alicia Kirchner se dirigió a él para que tengan un encuentro. Totalmente, totalmente. Y me parece bárbaro. Yo estoy sorprendido, a mí, con respecto al informe, me estoy sorprendido que la ex presidenta sepa lo que es una piedra y una reja. No, no chicañeres de ese lugar. No, no falta que vuelva a Sirrachica y ya tiene trabajo. Eso es gorilismo. Aparte me gustó el modo como palpó la piedra, como palpó la piedra. ¿Cómo no vas a ver lo que es una piedra? Me parecía que estaba palpando al padrillo a ver si servía o no. Muy bien, muy bien. No, es un guarango. Es un guarango muy feo lo que acaba de decir. Tiene pareja. Eso no, muy guarango. Cuando caiga, cuando vaya presa, tiene pareja segura. Es que yo creo que era el libro. Es que ¿cómo va a decir eso? Con la entrega... Grosserísimo, grosserísimo. Grasa, muy mal, mal, mal. De ninguna manera sabía lo que era. Ni una menos. Horrible la construcción comparativa que hizo. Ni una menos. Horrible, una porquería lo que acaba de decir. Hay tacto ahí, hay tacto. Horrible, horrible. No, muy fea, muy fea la comparación, Lucio. Muy fea. ¿Qué le ha pasado? Bueno, hasta acá terminamos con la política. Hermoso artista, ¿qué le ha pasado? Gente, bueno, hasta acá terminamos con la política porque hay... Daneri, que está el artista, el cantante allá. Claro, me dice, che, voy con una persona. No estaba en la hoja de ruta la visita de alguien, pero vamos a invitarlo acá un ratito al piso. Así que hasta acá terminamos con la política. Es un tema muy candente. ¿Algo quería agregar usted? Es muy bravo. No. Es muy bravo. Es una... Hoy vino tranquila igual. No. ¿Algo quiere... ¿Algo? Sí. Diga, 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 diga. Vamos a volver. A volver. Muy bien. ¿Qué significa vamos a volver? Bueno. Vuelve Cristina al senador. Perdón, yo dije que va a ser senadora. Porque la vida y la política son movimientos permanentes de todo lo que pasa. Después se amigan todos y negocian todos. Van a negociar Cristina con Macri, Aníbal Fernández con Lilita. Todos van a negociar. No son otras cosas aparte de los que nosotros los pobladores. No sé, con Vidal. Vuelve Cristina al senador. Vuelve Cristina al senador. Van a negociar. Se van a hacer amigas todos. Y si a ver, años atrás Ebe y Joclender eran amigos. Se decía por ahí como que había algo entre ellos. Hasta eso dijeron. Ahora lo odian. No lo quieren ni ver. Ni en pinturita lo quieren ver. A partir de hoy, qué contento va a estar Trump con Donald Trump. Qué contento que va a estar a partir de hoy con Macri. La entrega total del petróleo, del gas en Vaca Muerta, agua. Jamás pasó en la historia argentina. Nadie, ningún presidente, ni de facto, ni de elección. Chicos, pero no se quejen cuando Venezuela nosotros nos debía de todo. No tanta plata. Macri está inaugurando una fábrica en Estados Unidos. Nadine, ¿qué opinas de Venezuela? Lo que no inaugura acá. Pobre Venezuela. La gente está muriendo. Yo recibo audios todos los días de Venezuela. Yo opino que si seguimos así, la Argentina desaparece por acá. No, no chicané, doña Gloria. Ningún canal. Yo tengo acá gente de Venezuela. No, no, no. No digas eso al aire. No, no digas eso al aire. Porque no. Pero estamos en libertad. No, no, no. Es gente, es gente. El artista habla. No, para un minuto. No, no, no. Esto no es CNN. Esta es gente del pueblo de Venezuela que tiene contacto conmigo y me mandan constantemente audios. ¿De cuál lado el pueblo? Y videos. No, no, no. Esto tiene que ver con lo que sucede en Venezuela. Nosotros no estamos. No, no, no. Y esta persona era ex chavista. ¿Me permitís hacerle una consulta? Sí, rápido que... ¿Qué opinás del tuit que, no sé si lo viste, el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, donde sacó una grilla con cuatro videógrafos, el cual uno por lo menos no era real y se demostró que no era real. ¿Cuál? ¿Cuál? El de Animales Sueltos, que nunca tuvo el titular. ¿Animales Sueltos? ¿Fue denunciado? Es un programa... No, 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 no. No pregunté sobre Animales Sueltos. Pregunté sobre lo que publicó Cristina Fernández de Kirchner, de los cuales uno... ¿Animales Sueltos es un programa de los servicios? No te va a contestar. ¿No te va a contestar uno? Está bien, listo. Muchas gracias por la respuesta. Evidentemente es una respuesta. No responden los... Evidentemente es una respuesta. Llegamos hasta acá. Eso es una respuesta. ¿Animales Infames? Mirá que vengo de lejos, no me hable de... Llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. No, pero quiero saber, no. No hablo de Animales Sueltos. Hablo de la publicación de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Animales Infames? ¿El de Fabián? ¿El de Fabián y era el de 2015? Llegamos hasta acá. Es que cuando murió la abuela era... Mariana Fabián y pobrecita. Tiene que trabajar para mañeta. Pero es una chica muy simpática. Y está bien lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, de cambiar... Por favor, no voy a poner a cantar el O Sole Mío. Cristina dice tanto la verdad que exagera. O Sole Mío. Ahora le llaman exageración. O Sole... No me dan bola. O Sole Mío. Bien. Compañero, a la victoria siempre. ¿Vos le vas a ceder tu lugar al artista? Como quieran, como quieran. No hay ningún problema. Dejamos a la señora... Listo. Yo le doy, yo le doy el asiento. ¿Usted? Bueno, Gloria... Como quieran. Que va. ¿Cómo vas a permitir que se le va a... Yo soy un asqueroso. Anda vos, vos que sos mi amigo. Bueno. Mira cómo dirige todo. Y te vemos cuando vuelvas de México. Que vengas a saludar. Que vuelvas de México. Por supuesto. Saluda a la gente. Lo único que te pido cuando vayas a México... Por favor, no robes a la gente. Que apoye a los padres de los 43 estudiantes que van a desaparecer. Gloria, por favor, tenemos... Averiguo en México. Bueno, saludos a todos y nos estamos viendo en junio, así que espéreme. Felicidades, que te vayas a la gente. Éxito, buen viaje. Que la pases muy bien. Que nos vamos. Que pase, por favor... Saludos, por supuesto. ¿A qué país vas? Que pase, por favor, Francisco Alverón. Después nos saludamos. Después nos saludamos. Perdónen esto. Esto es en vivo. Daneri Terray, a un artista, un cantante. No podemos no presentarlo. Se dan... Y después me dicen que soy malo. Yo soy bueno, hago lo que puedo. Este, Daneri, es un asqueroso. Esto es televisión verdad, de radio verdad. ¿Cómo le va? Lo voy a saludar. Volvemos a la época de Romay. Séntate, séntate. ¡Francisco Alverón! ¡Ah, cierto! ¿Cómo le va a jugar? Bien. Bienvenido. Muchas gracias. El primer ano. ¿Qué tal? Ay, mucho gusto. Bueno, sí, pasó la... ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, acércate ahí. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Francisco? Contento. Decíamos, recién estábamos conversando del otro lado. Sí. Sobre que nada es casualidad. Todo es causalidad. Causalidad. Y estamos contentos. Yo, la verdad, que no conocía la radio y me estuvo explicando más o menos. Ni este maravilloso programa. Tampoco, pero tengo el gusto ahora de sentirme parte de algún modo. Por supuesto. Porque estoy, digamos, muy consustanciado con lo que son las buenas noticias. Y creo que el arte es un transmisor de buenas noticias. Yo admiro mucho a Miguel Ángel Estrella y Música Esperanza. Mi maestro fue Ricardo Catena del Colón. ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá, de Buenos Aires, de Montserrat. Bien. Y Estrella era Tucumano como yo. Un minuto, chicos. ¿Cantás lírico? Así es. Como decía, mi padre fue integrante de los cinco Supay, como bajo. Y después caí en las manos de un maestro del Teatro Colón y ahora canto lírico, ópera y compongo también. Muy bien. O sea, pero ¿cantás en un coro o cantás vos por tu propia...? No, soy solista. Yo soy tenor. Yo tengo 37 años y prácticamente toda una vida de música. Viví en Estados Unidos. ¿En qué lugar? En los 80, en Nueva York. Mi padre fue representante para Mercedes Sosa y todos los artistas populares argentinos. Bien. Y hoy en día estás cantando en algún lugar, hay algo que estás... ¿Dónde? Bueno, justamente las galas de Zarzuela, que se hacen en el Palacio Español, los invitamos. Y ahí en Bernardo de Irigoyen, casi en el obelisco, es el famoso Palacio Teatro Español. ¿Y nos viniste a invitar? Y sí, por supuesto. ¡Estoy invitado a escucharte en la ópera! Sí, sí. ¡Uy, feliz! ¡Qué bueno! Acá mi amigo es el supervisor general de la ópera que compuse yo. La tenías escondida. Hoy, hoy me está... Hoy le propuse... Estamos hablando. Claro. Contáles el proyecto. Tenés que decirle que sí. Por supuesto. Tienes que trabajar acá. Aparte es un gran artista. Con Francisco. Contános el proyecto, Francisco. La historia es así, para hacerlo breve. La ópera es teatro cantado. Sí, señor. Entonces, esta ópera es una ópera popular, una ópera que le puede gustar tanto a los jóvenes como a los que no somos tan jóvenes, a los que tenemos la juventud de espíritu. Todos somos jóvenes, señor. Pero digo, en el sentido, a los que aún no irían al Teatro Colón, bueno, se lo pierden. Pero en realidad, la música es para todos. La música es para todos y la ópera también, tenés razón. Y yo la voy a estrenar, justamente, estamos hablando, ¿puedo decirlo? Diga, por favor. Teatro El Globo. Sí, El Globo, qué teatro. Título. El Globo y el teatro en Pire. Sí, señor. Son varios lugares, ¿no? También, ya voy diciendo, ¿no? El título es El Tano Errante. El Tano Errante. Porque Luca Prodan era nacido en Roma, en un teatro lírico de Roma, criado en Escocia y en Londres, y luego vino a la Argentina, a Córdoba y al Abasto, nada menos. Qué maravilla. De donde era Gardel. Bien. Entonces, toda esa ópera recoge la historia de él y, a su vez, la historia de muchos inmigrantes. Así es. Perfecto. El estreno va a ser el estreno final, digamos, el 22 de diciembre, cuando se cumplen 30 años de su desaparición física. Muy bien. Pero antes vamos a hacer presentaciones, como dije. Bueno, igual, hoy tenemos poco tiempo, pero el jueves próximo, vos podés venir. Sí. Ah, muy bien. Por supuesto, y podemos compartir fragmentos. Yo tengo mi página de YouTube, Francisco Alvero con B corta, y ahí pueden ver las presentaciones líricas mías, O Sole Mío, que vos estabas bromeando. O Sole Mío. O Sole Mío. Eso, que es una canzoneta napolitana de Dicapúa. Una canzoneta, perfecto. Y después, bueno, áreas de ópera, de rock también, de tango, de folclore. Todo, todo. Ah, oíme, oíme, oíme. Pero vos sos un artista de esos que cuesta llevarlos a algún lugar, son caros. Y depende, si hay un amigo de por medio, por ahí puede ser. Daneri, el señor va a tener que ir a cantar a mi cumpleaños, el miércoles, al Teatro Colet. Puede que sí, entonces. No, cómo puede que sí, no, no, acá. O sea, acá se lo utiliza el amigo. No, él tiene que sí, cómo que sí. Sí, dirás. Perdón, Daneri tiene un jefe que soy yo. Pero es... Yo soy el jefe de Daneri. Perdón, yo también. No, el jefe soy yo. Le recordaste que yo también cumpleaños, ¿no? Sí, pero vos cumpliste mucho más que yo. El 18 de abril. Pero, ¿el miércoles es serio en Colet? Yo lo estoy invitando. Pero como se reunió en el año, no sabía. No, sí, sí, también. Yo invito a la gente. Es largo, el cumpleaños de Macías siempre... Es largo, el cumpleaños es largo. Bueno, a ver, a ver, yo te voy a pedir algo que no sé si lo podés hacer, porque viste los líricos a veces son difíciles. Pero la gente... No, 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 no. La gente va a querer escucharte un poquito así a capella en vivo. Que bella cosa... Un minuto, un minuto, un minuto. Pará, pará. También soy popular. Pará, Pará. Oíme, oíme, oíme. Pero yo te pedía esto. Hacéle un plano ahí. Por acá encima tiene ojos azules, de verdad, no son contacto. Ahí la cantaste a la señora, a la gente, a los que nos están viendo. Como no, a ver... Lo que quieras. A todos los que nos están mirando y escuchando, porque veo que se escucha y se mira por todo el mundo. Listo, dale, que tenemos tres minutos. ¿Qué les gustaría? Oye, de... El italiano, eso que cantaste una vez, como era... Ah, un tango, el tango canzoneta. O dale. Cuando os colto, sole mío, sensa mama, sensa more, sentum fredo cuine el cuore, que me llena de ansiedad, ser el alma de mi madre, que dejé cuando bambino, llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar, la boca, callejón, vuelta de rocha, bodegón, llenar hoy su acordeón. Muy bien. Un tango, de Buenos Aires. ¿Algo de ópera y tiempo? Un poquitito, un toque, algo más. Treinta segundos. Treinta segundos. Exclusivo, exclusivo. Una furtiva lágrima, negli occhi suoi spuntó, Quelle festose giovani, invidiar sembró, Que piú cercando yo voy, que piú cercando yo voy, mamá, si mamá lo vedo, lo vedo. ¡Maravilloso! Galtano Donizete, del Colón, por aquí. Gente, ven los artistas que traemos acá, y va a estar el jueves con nosotros, y los vamos a llevar también a La Coleta, ahí firmamos todo. Próximamente, el viernes en La Coleta, en la plaza. No, no he firmado el contrato todavía, pero próximamente tengo la intención de integrar la radio con un programa que se va a llamar Caminos Musicales. ¿Cuál radio, acá? Aquí. Ah, muy bien, muy bien. Aquí mismo. Así que, Caminos Musicales. En La Coleta, ¿qué hora, Alejandro Macías? De 20 a 0 horas, ahí ya vamos a arreglar bien, él tiene que, al momento, de la estrella potente. Claro, perfecto. Bien, bueno, ¿qué tal si, a ver, vamos a hacer algo con él? No, de Jujuy. No, 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 un minuto. Señora, usted no hizo cursos, ella ya es conductora. Parece una madre. Chicos, sí, es. Perdón, un tango que sepamos todos y lo seguimos a él. Para que cantemos con vos. Eh, rápido. Como dos extraños. Dale. No, pero ese no es popular, no lo conocen. Nostalgias, algo más conocido. Los Mareados. No, no lo conozco, chicos, piensa en el conductor también. No, no lo sé. Hoy vas a entrar en mi pasado. Nostalgias, nostalgias. Todos lo conocen. ¿Laranjo en flor? Nostalgias, nostalgias. A ver, empezamos y yo. No, empezamos vos, nosotros. Vamos, 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 que estamos. Vamos. A ver. Empezá, empezá, empezá. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Quiero por los dos mi copalzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Hemos cantado con el tenor, con Francisco Alvero! No lo tenía previsto, pero... Un lujo, un capo. Capo, muy bien. Y lo que más me llama la atención, que es valioso, que se sienta el folclore. Por supuesto, como Jorge Caprune, como Atahualpa Yupanqui, como Mercedes Sosa. Le estamos afanando minutos al otro programa. No se vaya que ya viene la grieta, la grieta para... Ah, el folclore. Atendemos, las vacas son de nosotros, las penitas. No, las vacas son de otro de las penitas. ¿Qué folclore es? La Atahualpa. Yo, en general... Música criolla. Claro, yo le digo música criolla, pero la gente la conoce con el nombre de folclore. Música criolla porque mi abuelo fue Buenaventura Luna. Mi tío abuelo, Eusebio de Jesús Dojote. No es cualquiera, Gastón, no es cualquiera. El primer que extrajo la música criolla a la Argentina y a Buenos Aires con el fogón de los arrieros, en los comienzos de los albores de la radio. El arriero va a Atahualpa. Bueno, ¿y qué tenemos de folclore? Estamos afanando minutos al libro. Que los integrantes no llegaron, está el conductor nomás. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pajonal y prendido a la magia de los caminos. El arriero va, el arriero va. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Muy bien. Bien. Y nosotros nos tenemos que ir porque ya llegó el staff del próximo programa. Perdón, Alejandro Macías, el sábado los espero con la única clase abierta gratuita del año a las 15 horas en el Centro Cultural de Raíces, Agrelo, entre Urquiza y La Rioja. Esto, bueno, muchísimas gracias. Va a estar Gastón Paz Primerano. De Tirán y Chivo también. Rápido. Estoy con el último día, el último casting para esta ópera. El sábado, de 16 a 18, Juan Ramírez de Velasco, 1583. Listo, chicos. Mucha gente, bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo, ya llegó la gente del otro programa. Y gracias a vos por estar con nosotros. Hasta el próximo jueves. El próximo jueves de 19 a 21 horas recuperamos nuestro horario. Así que, chau. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Esto ha sido Incomparable. ¡Gracias!